esta siembra de ají este año se hará buena este ají está como prosperando yo me voy a sentar aquí, a esperar que crezca más hey diablo, pero mami no me dijo que el palo era tan grande la tica lleva ese palo para ir para la casa oh, oh, yo no voy a llevar nada, yo voy a parar que venga ella a buscarlo oh, oh pero espérate, yo voy a buscar mi amiguito bolita para que me ayude a llevar este palo pero espérate, yo veo que está rico porque no está creciendo yo voy a chequear la otra mata a ver si tiene más pero espérate, esta mata como que no tiene edad, déjame chequearla ah, pero mirala aquí donde está creciendo esta cita saludable, tiene como 8 a mí sí me gusta sembrar de ají, esos ají se yo los voy a vender yo los voy a vender a qué precio si los ají se son 8 yo los voy a vender a uno más a otro peso y todito junto amiguito bolita, tú me vas a dar un favor me ayude a llevar una leña en mi casa está bien, vamos ya verás, voy a llenar mi regadera para seguir regando mi agente ya verás este va a quedar ahí bacanísimo, bacanísimo ya está lleno ya verás, lo voy a seguir regando para que siga creciendo este que está chiquitito, ya verás, este lo voy a vender más barato mira abuelita, ¿qué es el palo que tenemos que llevar? ya, este palo más grande que mi casa vamos a ir callados, vamos a ir a ver a los que me están esperando ya que pero está parado, camina es que está parado ahora tú, camina buen loco mira que está loco para que nos vamos ah está como creciendo ha crecido media pulgada de un horizonte cuadrado Vamos a esperar aquí hasta que crezca otra chinga. Ay, estoy cansado, bolita. Ay, yo también estoy cansado. Pues todavía no me descansen chinga aquí, parado. Yale, pero esta agua como que está pichada. Se acabó de nuevo. Yale. Ya, bolita, alcanzamos. Vámonos. Yale, bolita, mira aquí hay más grande. Yale, así que es grande. Vamos a cogerlo para venderlo. O también vamos. Yale, pero estamos y vamos. Mejor hay que irme a irse ahora. Unos momentos después. Yale, ya terminó de llover. Lónde me a irse. Pero muérete. Me a irse va peor, amigo. Ay, Dios mío, ¿dónde está? Nos mojamos por este Jaila. Vamos a ir de carísimo ahora. Abunda la caca. No, 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 no Gracias por ver el video.